Seguimos con más de Pro Ganadería, ya estamos en línea con el señor Jorge Ramírez, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos, con quien vamos a conversar justamente acerca de cómo está el rubro, cómo está el sector y las proyecciones que tienen en este sentido. Presidente, ¿cómo está? Buen día, Edgar. Muy bien, muy bien. Un placer estar de nuevo en contacto contigo y con toda la teleaudiencia. Presidente, a lo largo del año pasado estuvimos dando seguimiento a la producción porcina. Sabemos que es un rubro también que presenta altibajos. Hoy día en sí el mercado presenta números bastante interesantes también en lo que hace a la producción. Esto tiene una repercusión también porque hablamos también de la evolución en los últimos años, pero hoy día es un escenario bastante complejo. ¿Cómo están sobrellevando todo esto? ¿Cómo está hoy día el rubro? Sí, la producción porcina, tal cual acabas de decir, viene arrojando indicadores de crecimiento de manera sostenida. Tanto la producción como el consumo mismo de la carne de cerdo viene creciendo de forma sostenida desde hace prácticamente 10 años. De 2 kilos pasamos a 9 kilos de consumo per cápita de carne de cerdo. Y en cuanto a animales, en el 2021 cerramos con una cantidad de 1.505.000 cerdos en casi 46.000 establecimientos según datos registrados en el CENAXA. Estos son datos oficiales, ¿verdad? Entonces, el contexto es un contexto súper desafiante por el hecho de que en la producción porcina, el productor, digámosle que no controla dos de los elementos más importantes en la producción. El costo de la nutrición, ¿verdad? Del balanceado, que se lleva cerca del 80% del costo de producción de una granja, el precio del balanceado está fijado por el mercado. Normalmente son commodities, ya que la nutrición del cerdo se basa prácticamente en el maíz y la soja, ¿no? Y por el otro lado está el precio de venta del animal, que tampoco maneja el productor, sino que establece la industria y de alguna manera también el propio mercado, ¿verdad? Dentro de esa condición de libre mercado. Entonces, lo que el productor hace es tomar decisiones y controlar las cosas que pasan dentro de su granja, ¿verdad? Dentro de este contexto tan desafiante de no poder influenciar sobre estos dos elementos. De ahí es que, hoy día, la eficiencia en la producción, el correcto manejo de los costos, ¿verdad? Instalaciones adecuadas para obtener un mayor rendimiento, son elementos y son estrategias que nosotros los productores tenemos que estar desarrollando día a día. De manera a que, entonces, cada empresa sea rentable y, tal cual como dijiste, pueda ser sostenible en este contexto en el cual los precios siempre están a la alza, ¿verdad? Actualmente, por efectos de esta sequía que vino, ¿verdad? Y los incendios, y sabemos que el rendimiento del campo, especialmente lo que es grano, se vio y está súper comprometida con indicadores históricamente bajos. Nunca antes llegamos a indicadores tan bajos en cuanto a producción de soja y maíz. Entonces, lo que va a hacer eso es, va a haber una escasez de granos, que según nuestras estimaciones se va a dar en el segundo semestre del 2022. Y si hay escasez, obviamente el precio también va a subir. Entonces, el contexto es muy desafiante nuevamente para el productor porcino. Y, digamos, para compensar ahí dentro de la balanza, lo que sí también tenemos que mencionar es que hoy día tenemos un precio, precio de venta del ganado porcino en pie, que es un precio que cubre los costos, hoy día está cubriendo los costos y le deja un remanente al productor. Entonces, eso es muy interesante. Acotar, ¿verdad? Porque, digamosle que el horizonte va a exigir a productores ser mucho más eficientes y trabajar de una manera muy ordenada, muy atenta. Sin embargo, la demanda va creciendo, va a haber mucho trabajo y el precio hoy día es un precio acorde. Jorge, ¿cómo responde el mercado a este esfuerzo de los productores del rubro porcino? Porque bien nos decías que hoy día deben ser de bastante finos con la estructura de costos por la variable que se presentan los matices, el día a día, dentro o mientras se da el desarrollo natural de los ejemplares. Pero, ¿cómo responde el mercado? Hoy día existe un mercado que, si bien está marcado por la oferta y la demanda, pero fue creciendo, esto se traduce también en mayor consumo per cápita, existen también variables que afectan esto, ¿están respondiendo a las necesidades que tienen? Y en distintos puntos también, porque sabemos que muchos productores no están tan cercanos a la área central o a las zonas en donde se encuentran las industrias, esto también supone un sobrecosto. ¿el mercado está respondiendo qué es lo que esperan del mercado y qué se debería de hacer para poder ganar mejor mercado? Sí, hay un crecimiento orgánico del mercado y de la demanda del mercado. Como te decía anteriormente, hoy día estamos orillando los 9 kilos de consumo per cápita, ya considerando carne, carne pura de cerdo, y también embutidos, ambos. Entonces, ese crecimiento orgánico sigue y se va a seguir dando por varios elementos coyunturales. Uno de los principales es que la carne bovina, históricamente nosotros los paraguayos y en la región, en toda la región, somos grandes consumidores de carne de vaca, pero los precios están por las nubes realmente. Entonces, las familias que hacen, bueno, buscan proteína o alimentos sustitutos, buscando siempre tener sabor en la comida, sabor en la mesa. Entonces, la carne de cerdo se viene posicionando como una alternativa súper válida, porque es una carne sabrosa, es una carne sana y que tiene un precio razonable. También, bueno, está también la carne de pollo que viene también posicionándose y creciendo de una manera bastante interesante. Ahora, desde la mesa porcina, que es la instancia que nuclea a los principales actores del sector, nosotros estamos lanzando este año la campaña, una campaña de comunicación, que es la campaña general de consumo de carne de cerdo, como para ese crecimiento orgánico, sumarle una acción pensada, estratégica, para dar a conocer con más fuerza, bondades de la carne de cerdo, cómo afecta de manera positiva a la salud de niños, adultos, de nuestros abuelitos, también para que las familias y los cocineros y las doñas, las amas de casa tengan más recetas a mano. Y, bueno, con esta campaña lo que buscamos justamente es concienciar y dar a conocer realmente todo el potencial y todo el beneficio que tiene la carne de cerdo para la población, para el consumidor. Entonces, hay una reacción positiva y sabemos que esa reacción positiva del consumidor se va a seguir dando y se va a seguir incrementando. O sea, la demanda de la carne de cerdo este año 2022 y lo siguiente va a ir en el constante aumento.